La del otro matrimonio es donde no, y él nunca ha llorado, Cristina, nunca ha llorado, solamente a sus 7 años por un canario que se le murió, pero no ha llorado nunca. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Fernando Lozada hablando un poco del abuelo, o sea de Alfredo Adame, y es que comenta que es una muy buena persona, que literal fluye muy bien, que con su familia tiene una muy buena relación con su hija, que tiene al parecer 40 y tantos años, y que de igual manera se lleva muy bien con sus nietos, que los visita cada fin de semana, se reúnen, se ven y se llevan muy bien. Comenta que definitivamente todo lo que pasa en los noticieros y estas notas amarillistas, pues no son 100% reales. Y es que nos dice Fernando Lozada que el abuelo les contó que literal nunca ha llorado, que nada más lloró de niño porque se le murió un canario, y de ahí nunca llora, y parece que sí, nunca llora. Comenta Fernando que ellos luego hacen historias o cuentan cosas muy conmovedoras, y al final del día no llora. A mí tampoco me caga. Como que cambio el tema. Y su carita es así. Empieza a notar el próximo. Más que tú le digas algo nostálgico que te ha pasado, y te dice ya güey ya, pero de verdad. O sea lo que dice. Literal le vale a Alfredo Adame, por ahí dice bebesita que si no tiene sentimientos, y dice Fernando Lozada que sí tiene, pero únicamente no llora. Pero bueno, déjame saber qué opinas en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos. Gracias por ver el video.